200 brazos, Melquiades Álvarez, calle número 5 Supergurro rojo de España Estoy grabando yo, estoy grabando yo Marina, 3 puntos menos Y esta railla, la railla es la de la bandera de salida falsa a España 28-32 para Melqui, primeros 50 Bueno, va bien ahí, ¿no? Qué lento entra la pared Ataca lento la pared Pase de 159-39 Bien posicionado para atacar 1-30-68 en tiempos de récord en Europa 1-30-68 en tiempos de récord en Europa Ahí está Melquiades, el tiempo de récord en Europa Vamos, vamos 19-30-68 en tiempos de la batalla 19-30-68 en tiempos de la batalla ¡Gracias!